No he dio del uso que no te puedo escortar No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger No he dio del uso que no te puedo escoger Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.